Buenos días amiguitos del minecraft y bueno estamos aquí en industrialcraft Bueno, que vamos a hacer hoy, hoy vamos a seguir con los generadores de agua que estuvimos viendo en el capítulo anterior Pero que como no me los había estudiado muy a fondo, vamos, no me los había estudiado muy a fondo es que directamente ni me los estudié Pues, solo lo que yo sabía por encima, pues vamos, ya he averiguado como funciona y os lo voy a explicar Bueno, lo primero, voy a ponerme el casquito, va a partir para dentro, vale, si, vamos a salir F5 otra vez Y bueno, para que funcionen los generadores hay que tenerle agua alrededor Y pues si cargan las pilas, van despacio, no lo siguiente, vale, pero están ahí trabajando despacito Bueno, ya veis el rato que llevamos y creo que ha subido un pixel, no me hagáis mucho caso pero creo que ha subido un pixel En el rato que llevamos aquí mirando y bueno, supongo que con un generador pues vas bastante despacio Pero, he descubierto, bueno he descubierto, si lo he estado viendo y he visto la manera de hacer esto a una mayor escala Como a una mayor escala, tan mayor como esto, son 3x4, son 12 generadores Los cuales los vamos a conectar todos y los vamos a hacer que salga por una única boca de energía La cual pondré aquí un almacenador de energía y podremos conseguir toda esa energía, transformarla y llevarla a una pila gigante A un almacén de energía, el cual utilizaremos para eso, para almacenar la energía y usarla desde ahí Si, parece un poquito lioso, puede ser, pero puede ser bastante útil Bueno, lo primero que voy a hacer es coger agüita Vamos a poner al caucho este a cocerse porque tenemos que hacer primero, ahora voy a hacer primero el almacén de... He puesto aquí oro si no mal recuerdo, si Ah, vale, ya acaba de terminar, vale, metemos el caucho Y vamos a hacerlo primero unos cuantos cablecitos de cobre Que nos va a venir bastante bien para lo que tenemos que hacer ahora Creo que necesitamos nada que 4, así que con 4 bolitas de estas de caucho que se hagan Creo que tendría bastante, vamos a ver, a esperar un momentito a que se hagan 2, 2, 2, venga, otra más, otra más, tú puedes Bueno, sí, mientras tanto yo puedo estar haciendo, mientras se hace la cuarta, haciendo los cables Que creo, si no mal recuerdo, se hacían así, vale, y tenemos 12 cables Los cuales vamos a rellenar con caucho ahora Que con 4 ya os digo, tengo bastante por ahora, ya tenemos los 4 Si no mal recuerdo, si eso no hace falta más, pues bueno, como el caucho va a estar ahí Y lo otro también, pues... Divino de la muerte Vamos a sacar 4 de caucho Y voy a mirar un momento el crafteo, sí, como siempre Vosotros veis al monicote mover la cabeza y yo lo que hago es mirarme el crafteo, vale Sí, seguimos Lo siguiente van a ser los diamantes Como los diamantes, sí, es que este generador va a ir con diamantes Como se hace con un diamante y polvo de resto a su alrededor, rápida Obtenemos el cristal de energía El cristal de energía, vale, me lo sabía en inglés Cristal, energía o algo así Bueno, pues eso, vamos a hacer 4 cristales de estos de energía Los cuales, pues, están vacíos Son generadores de energía, prácticamente Me creía que se stackeaban y no se stackean muy bien Vale, vamos a hacer los 2 que faltan Locos Y tenemos los 4 cristales de energía que necesitamos Otra cosa que necesitamos es una máquina ¿Cómo se hacía una máquina? Pues si mal lo recordáis, es con hierro refinado Un revolor, como si fuera un cofre o un horno Y ya tenemos una máquina, vale Con esta máquina Con los 4 cristales de energía O puede ser cristales de energía Con el diamante rojo Y los 4 cablecitos de oro Obtenemos Un dolor de cabeza Vale, a lo mejor era así Esperemos que sea así No me trate esto muy mal Porque Bueno, sí, voy a mirar el crafteo Uy, mierda, fallo técnico No quería hacer eso Vale, voy a mirar otra vez el crafteo Porque me ha engañado, me ha peloteado Es una máquina Máquina Es cristal Y los cables de oro No sé, no sé qué ha fallado Vale, como siempre esto me está troleando Voy a volver a hacerlo Porque yo soy así de cabezón A lo mejor los cristales tienen que estar cargados Como tengan que estar cargados Vamos a morir En el intento Era una máquina No realmente lo que he hecho es una máquina Voy a mirar otra vez el crafteo Porque yo ya no me fío de mí mismo Y lo que necesitamos es una máquina Vale Lo vamos a volver a intentar Y si no pues yo miraré los crafteos de otra manera O veremoslo en lo que hay que hacer Pero vamos Una máquina en medio Los cristales aquí 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 Y aquí Y los cuatro cables de cobre De oro Así Y no funciona Otra opción cabe que sea Que los cristales tengan que estar cargados Como tengan que estar cargados Nos vamos a tirar la vida Así que lo que voy a hacer Es coger un generador Coger el yerme a meterle Carga Hasta que cargue los cristales Y cuando estén cargados Pues lo vuelvo a probar Y vengo Respy sale Vale Continuamos Voy a poner el cronómetro otra vez Vale Ya sé cuál es el fallo El fallo era Que el cable de cobre El cable de oro Debería ser de doble apantallamiento Y si no mal recuerdo Pues si ponemos Cuatro cablecitos Y cuatro Uy Cuatro de estas Pues tenemos cable de doble apantallamiento Ese era el fallo técnico Que estábamos teniendo Que no funcionaba Vale Si ahora se supone Que ponemos la máquina aquí Y los cristales alrededor Vale Otro más Y Los ponemos El cable de cobre Uy Fallo técnico otra vez Sí Voy a A fallo técnico hoy Ahora sí Tenemos una unidad MFE De estas Eh Todas chulas Que vamos a utilizar A continuación Eh Vale Eh Bueno Lo primero que vamos a hacer Es seguir con Con esto Y bueno Os voy a explicar Que es el problema Y que es lo que pasa Eh Cuando Cuando Ya sabemos Como ya sabemos Si ponemos Un Un molino de estos de agua Que ahora no sé dónde Los tengo Aquí Y los Los Rellenamos alrededor de agua Eh Se Se genera energía Y empieza a generarse energía Eh Cosa que tiene Que necesita mucha cantidad de agua Para funcionar Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a completar Todo esto de agua Para Para hacerlo Que funcione bien Vamos Prácticamente Es eso lo que quiero deciros Y Si consigo ponerme de pie Entonces lo que voy a hacer es eso Voy a rellenar todo esto de agua Fallo técnico Tengo que coger agua de aquí Agua de aquí Vale Agua aquí Agua de aquí Allí Tengo que romper la escalera Si Bueno Ya iré subiendo directamente Conforme vaya haciendo esto En En el agua Y voy a ir cambiando Todos estos bloques Por máquinas de estas De transformadores Que ahora no caigo en el nombre De los molinos de agua Vamos Y voy a ir subiendo Eh No sé si pasarlo Bueno Lo paso a cámara rápida Y veis como lo hago Pero Bueno Voy a explicaros primero en esta base Lo que voy a hacer Y lo paso a cámara rápida El resto está arriba Y así no No ocupamos mucho tiempo Vale Rompemos este bloque Fallo técnico Eh Tenía que haberlo hecho de otra manera Y vamos a poner La arena Vale Y ponemos arena aquí Y ponemos Un transformador De estos de agua Aquí Y rompemos la arena Plasca Igual con Todos Voy a romper Los cuatro bloques Voy a poner Eh Como he dicho Bloque de arena Para acá Para acá Para acá Vale Delante ponemos Transformador Uy Me he metido adentro Y rompemos el bloque de atrás Transformador Y rompemos el bloque de atrás Y rompemos la escalera Cloca Cloca Voy a romper la escalera ya Y voy a poner Uy Un lagazo Vale Transformador Rompemos la escalera de atrás Y relleno todo esto de agua Eh Bueno No me he traído Valle fallo técnico Ah no No ha sido fallo técnico Está aquí Vamos a cambiar esto por esto Y vamos a conectar Todo esto con cable De fibra de vidrio ¿Por qué? Con cable de fibra de vidrio Porque sí Porque me ha dado a mí el puntazo Y porque se supone Que es lo mejor Hacemos así Uy Jolín Cuánto Ahí estamos Eh Y ahora rellenamos Todo lo demás con agua Cogemos un cubito Y bueno Voy a hacer lo mismo Para arriba Lo voy a sangrar rápido Gracias por verano Yаль a hacer lo mismo Que es lo que se supone Que es lo que se supone Y que se supone Que es lo que se supone Y que se supone Que es lo que se supone Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, volvemos. Bueno, ya he rellenado todo de agua. Lo habéis visto paso a paso. No os perdáis para que sepáis cómo se hace. Vale, y para que me veáis sufrir un ratito con el agua. Y bueno, traemos el cable hasta aquí. Y aquí vamos a poner esto. Look. Vale, la salida ha salido por aquí. Y no me fío de romperlo sin que se rompa. Bueno, vamos a hacer la car. Bien, vale. Ha salido bien. Y he recogido una máquina. Bien, lo hemos hecho perfecto. Vale, nos hemos cargado una máquina que cuesta cuatro diamantes y un jaleo de oro. Y todo por la gracia de Dios. Bueno. Supongo que esto ya está produciendo energía. Vamos a volver a fabricar la máquina cara. Ahora, porque sí, porque Respy ha hecho la cagada y ha hecho el puntazo y tenía que fastidiarla. Y ahora no sé dónde tengo el diamante. ¿Dónde tengo el diamante? Que me sobra porque yo sé que tengo para lo menos 20 diamantes más. Ahora mismo no caigo. Yo sé que hay 20 diamantes más, pero no sé dónde están. No lo veo. A ver, lo mismo vosotros lo estáis viendo. Lo habéis visto. Sabéis dónde está. Pero yo no sé dónde está. Cosa mía. O los diamantes se han perdido. Seguro que están aquí. En algún lado. Los tengo delante. Los habéis visto. No sé dónde están. Pero ya está. Yo los he colocado a saber dónde y allí se han quedado. Tengo comida aquí. Vale, pues nada. Voy a... A buscar mis diamantes y ahora vuelvo. Sí. Sí, 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 sí. Soy gilipollas. Sí, estaban aquí. Sí, podéis retroceder. Vídeo y veis que estaban aquí todo el rato. Lo que pasa es que estoy con el pad de lecturas que no suelo estar acostumbrado. Y por eso, por lo que no lo veía. Pero bueno. Sí. Yo y mi yo. Eces. Vamos a poner los 3, 4 diamantes. Vamos a colocar... Coger la restrón. Vamos a hacer así. Vamos a hacer los 4. Vale. Necesitamos hacer cables nuevos de doble aislamiento. 1, 2, 3, 4. Voy a necesitar esto. 1, 2, 3, 4. Y ahora lo volvemos a poner aquí. 1, 2, 3, 4. Ya tenemos cables de doble aislamiento. Vale. Uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Las 4 gemitas estas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y en medio la máquina. Muy bien. Y tenemos otra vez la unidad MF esta. Esperemos no joderla ahora. Vamos a ponerla desde aquí. ¿Por qué la pongo desde aquí? ¿O por qué la he quitado antes? Para que la salida esté por aquí. Si yo ahora quiero coger energía para cualquier otra máquina, la cojo desde aquí. Y bueno, suponemos que es ahora mismo. Si está funcionando lo del agua y está empezando a almacenar energía. ¿Esto qué es? Vale. No sé lo que es. Enting full. Vale. Sí. Bueno, cosas que iré averiguando poco a poco con la base del tiempo. Pero bueno. ¿Cómo estáis viendo? ¿En serio? ¿Mi armadura se ha regenerado? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso no. Eso, eso, eso. ¿Cómo se hace eso? ¿En serio? A ver. Si yo pongo aquí el pico. Vale. No. Si yo quito las botas y pongo el pico. No. Vale, vale. Eso lo genera la armadura. Sí. Bueno. Estoy descubriendo cosas del industrial al mismo tiempo que vosotros. Si yo pongo un pico aquí, por una casualidad. Vale. No. Y supongo que las pilas, pues si me las cargará a una velocidad, bueno, a la velocidad de la energía que le entre. Como le entra a una velocidad realmente pobre, pues se cargan a una velocidad mente pobre. Pero bueno. Acaba de sonar el despertador. El despertador, no. El cronómetro. Y ya tenemos nuestro generador de energía con bloques de los del agua. Próximo capítulo. Seguramente explique los molinos que si no os recordáis, pues los tengo arriba encima de la granja de hierro. Bueno, por lo menos, por lo menos, ya sabemos que esto funciona. Que hemos hecho un almacén que genera hasta 600.000 de energía. Lo cual es una barbaridad. Y sí, se pueden hacer generadores más grandes y generadores más pequeños. He hecho este porque me ha parecido el más idóneo para dejarlo ya en principio puesto. Pero haremos generadores más pequeños y generadores más grandes. Voy a dormir un momento. Y bueno. Para los que ven por la mañana, buenos días. Para los que ven por la tarde, buenas tardes. Para los que ven por la noche, buenas noches. Para los que estén Hachu llegando, buen apetito. Y nos vemos en el próximo gameplay de Industrial Craft 2 versión 1. Si me dais un respi-like, me alegresa el día. Y bueno. ¡Respi-sales! ¡Chao, chao!